La clase política corrupta enterada que vamos a llevar el cambio de Santa Marta a la gobernación han hecho todo pero todo para impedirlo. Como saben que en las urnas perderán, recurren al gobierno y a otros organismos con montajes, mentiras y falsos positivos para frenar y parar la llegada del cambio al departamento. Santa Marta es la única ciudad capital del país gobernada por una opción política alternativa. Dos periodos que han cambiado positivamente con transparencia la vida de miles de ciudadanos. Tanta ferocidad, ataque e investigaciones de todos lados es porque temen perder el poder en el que reina desde hace muchas décadas. El presidente ha designado ilegalmente atropellando la democracia un funcionario del gobierno nacional pese a que había alcalde encargado hasta el 22 de mayo y terna presentada por Fuerza Ciudadana desde el 22 de marzo. El movimiento político al que pertenece el alcalde Rafael Martínez. Rugeles, el encargado ilegítimo, llegó a reunirse y a conspirar con los clanes políticos y familiares corruptos que el pueblo derrotó. Traen un equipo experto en chuzadas e interceptaciones y hackeo para llevarse información que no sabemos con qué fines, sin orden judicial, montando operaciones oscuras de manera furtiva. El propio presidente se reunió hasta altas horas de la noche con las familias que fueron derrotadas en las urnas en Santa Marta. Seguramente mal informado, el Ejecutivo autoriza usar la inteligencia del Estado contra los grupos alternativos y de oposición. El país tiene que conocer que la prioridad del alcalde ilegítimo de Santa Marta son los 800 mil millones de las vigencias futuras del agua y el propio POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, para favorecer a los clanes familiares y políticos que en el pasado privatizaron y saquearon todos los bienes y servicios públicos de la ciudad. Sacamos a Inaza que manejaba los impuestos con el RIT y el agua con Metro Agua y ahora los señores de Veolia que se vincularon transitoriamente quieren atornillarse en Santa Marta cuando la ESMAR, que es la empresa pública de servicios, quiere retomar la prestación de los mismos. ¿Quiénes quieren ayudar a Veolia? Hago un llamado urgente a todo el país. Se urde un plan macabro en Santa Marta para escalar nuevos falsos positivos. No es solo sacarnos del camino, es también promover otros objetivos oscuros. Estos hechos en Santa Marta son sin duda actuaciones propias de una dictadura. Les recuerdo que en Estados Unidos algo menor produjo la renuncia de un presidente. Lo que supuestamente critican en Venezuela, acá lo avalan con total indiferencia.